En el puesto número 1 están dos objetos inexplicables que volaban a gran velocidad y fueron captados con un dron en el mes de junio del año 2021. Este curioso descubrimiento fue hecho por un fotógrafo y cineasta llamado James Colley. Él estaba grabando una magnífica puesta de sol en el área de Moab, en el estado de Utah, mientras usaba un dron, cuando de repente se percató que había dos objetos cruzando el cielo. Inicialmente, pensó que podían ser pájaros, pero cuando vio su velocidad, se cuestionó la idea. Este hecho disparó nuevamente la fiebre ovni, ya que algunos usuarios en internet aseguran que el video captado por el dron de James es una evidencia de objetos voladores no identificados, tripulados por extraterrestres que están visitando nuestro planeta. Sin embargo, otros comentarios de la publicación señalan que estos misteriosos objetos también podrían ser balas. Una teoría que fue negada por el fotógrafo, porque él asegura que en la zona no escuchó ningún ruido. Además, este cineasta afirmó que justamente esa es la razón por la que disfruta grabar en el desierto, porque allí siempre se pueden evidenciar fenómenos inexplicables. Y que esta no es la primera vez que ve algo así, porque una noche decidió salir a filmar un viejo molino de viento. En ese momento, algo muy brillante voló por encima de él sin hacer ningún ruido. Por fortuna él consiguió captar este extraño objeto en los fotogramas que tomó ese día. El puesto número 2 es para las imágenes de un niño rodeado por cuatro tiburones y que se salvó gracias a un dron. Estos impresionantes hechos se presentaron a inicios del año 2018 y quienes pudieron apreciar la grabación hecha por este pequeño vehículo aéreo, aseguraron que este menor oficialmente es el más afortunado del mundo, porque ni siquiera se percató que esos feroces animales estaban nadando cerca de él. El joven que se dio cuenta de lo que su dron estaba grabando, se llama Artem Kachenko. Él estaba filmando el paisaje y en ese momento percibió el peligro que estaba corriendo el niño, así que fue a gritarle para que se saliera del mar inmediatamente. Y por suerte él lo escuchó. El menor quedó completamente impactado por este hecho, porque él solo pretendía darse un chapuzón, sin imaginarse que a unos pocos metros, cuatro tiburones estaban haciendo su camino para acercarse a la orilla. Un hecho que pudo haber finalizado en consecuencias fatales, y por eso el video de este sorprendente incidente se viralizó en YouTube y en otros sitios web. En el puesto número 3, te quiero hablar de un hombre que fue grabado mientras tomaba el sol y hacía una siesta sobre la turbina de un molino eólico de casi 100 metros de altura. Las extrañas imágenes fueron captadas por un dron y estas nos demuestran que en el mundo hay personas capaces de tomar toda clase de riesgos. La persona encargada de grabar esta curiosa escena fue un hombre llamado Kevin Miller, quien tenía la intención de filmar los molinos de viento de una central eléctrica de Rhode Island, en Estados Unidos. Cuando de repente se percató que extrañamente había un hombre ubicado en la parte más alta de una de estas estructuras. Curiosamente, este valiente sujeto se sentó y saludó al dron. Como la puerta de acceso al interior de la estructura de este molino estaba abierta, Kevin y su novia suponen que a lo mejor el hombre que grabaron con su dron posiblemente es un ingeniero de la central eólica, que estaba haciendo algunos arreglos en la altura y quiso tomar un riesgoso descanso. En el puesto número 4, está un extraño objeto que un joven captó con la cámara de su dron en el año 2015, mientras hacía una exploración desde la altura en China. Toda la grabación fue subida a su canal de YouTube y en los comentarios algunas personas hablaron específicamente de esta foto que puedes ver aquí. Porque ellas afirmaron que esa extraña figura captada desde los aires correspondía al cadáver de un pollo gigante. Sin embargo, diversas fuentes en internet contradicen esta extraña versión y aseguran que lo que captó el dron fue una escultura muy realista de un ángel caído. Y hoy aquí en mero parche te contaré los detalles de la situación. Los artistas chinos, responsables de esta interesante obra hecha con grasa humana, fueron dos hombres llamados San Juan y Peng Yu. Ellos presentaron en Pekín la curiosa escultura de una anciana con alas desplumadas y tirada en el suelo. En la producción de esta sorprendente obra, los artistas usaron gel siliconado, fibra de vidrio y acero inoxidable. Materiales que le dieron un aspecto mucho más realista a esta escultura y que ahora, gracias a las imágenes captadas por un dron, terminaron de sorprender al mundo. Te contamos que un explorador sobrevolaba su dron y capturó por accidente algo que tiene conmocionado al mundo. Grabó las impactantes imágenes en las turbias aguas de un río una cantidad inimaginable de cuerpos de soldados caídos en batalla. El joven llamó a las autoridades locales y cuando fueron al lugar descubrieron un campamento de soldados, los cuales estaban haciendo una simulación. Afortunadamente, solo se trató de un simple entrenamiento. El puesto número 5 es para un video grabado por el dron de Dmitry Kedrov a finales del año 2018. Las escenas fueron filmadas en la costa del mar de Ojozsk, en Rusia, y se convirtieron en un ejemplo de persistencia para el mundo. En el video podemos ver a una madre osa parda y su osesno, mientras intentan escalar una montaña completamente llena de nieve. En medio del esfuerzo, el pequeño animal cae una y otra vez por la ladera nevada. Pero la grabación tiene un final feliz, porque después de su esfuerzo el osesno consigue llegar hasta arriba y posteriormente se pierde con su mamá en la vegetación. Sin embargo, esta filmación hecha con un dron generó mucha polémica, porque la cámara hizo zoom muy cerca de los osos. Y parece como si la madre mirara directamente al vehículo aéreo y quisiera atacarlo, lo que demuestra que los animales se pueden asustar con estos objetos. Razón por la que es importante que las personas que los manejan sean más prudentes. Además, algunos expertos creen que justo fue el acoso del dron el que provocó que estos osos quisieran cruzar rápidamente por un terreno tan complejo como ese. Asimismo, se cree que estos instrumentos voladores pueden distraer con su sonido a los animales de otras funciones necesarias, como por ejemplo, alimentarse, competir por las parejas o una reacción de lucha y huida. También pueden generarles graves afectaciones en el ritmo cardíaco. Así que, desde cualquier punto de vista, es necesario que los drones se operen de forma segura y que se desarrollen mejores prácticas con estos instrumentos, pensando en la protección de los animales y las personas. Finalizamos con el puesto número 6. Aquí te hablaré de un dramático video captado por un dron en la India. Es una grabación que le presentó al mundo las masivas cremaciones de las miles de víctimas por el COVID en ese país. Particularmente, la filmación se hizo en Nueva Delhi. Esta dramática situación se presentó en el mes de abril del año 2021 y es la representación de la ola de muertes por el coronavirus que acorraló a las autoridades del país indio, ya que en vista de que no se contaba con la disponibilidad de ataúdes y fosas, debieron hacer una incineración masiva de los cadáveres. Esa trágica situación se presentó en un momento en el que India registró el récord de 2.767 muertos en un día y más de 350 mil casos cada 24 horas. Lo que demuestra que este país fue arrasado por la pandemia. Tanto que los hospitales estaban saturados de enfermos y había escasez de oxígeno. Al nivel de que muchos fallecidos fueron incinerados en lugares improvisados, como por ejemplo, estacionamientos. Así que las trágicas y devastadoras imágenes le dieron la vuelta al mundo. En ellas podemos apreciar a las personas con protección personal, caminando entre los cadáveres y las vidas funerarias encendidas, mientras hacen los últimos ritos improvisados para las víctimas mortales de ese virus.